Queridos seguidores de clubes del mundo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, el reportaje de hoy, va dirigido a nuestros amigos colombianos, y en especial a todos los hinchas, del gran América de Cali. El América de Cali es considerado uno de los clubes más grandes y populares de Colombia, y uno de los más importantes de América del Sur. América juega como local, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, desde el inicio del profesionalismo en 1948. El recinto cuenta con un aforo para 35.405 espectadores. El color que identifica al club desde sus inicios, ha sido el rojo escarlata. Es uno de los equipos más laureados del fútbol colombiano, con 16 títulos en total, entre campeonatos nacionales e internacionales. Con 13 títulos, es el tercer equipo con más campeonatos de la liga colombiana. También, logró ser campeón de la categoría primera B, en el torneo anual de 2016. A nivel internacional tiene cuatro subcampeonatos de la Copa Libertadores de América, en los años 1985, 1986, 1987 y 1996, siendo el club colombiano que más finales ha disputado en la Copa Libertadores. También logró coronarse como campeón continental en la Copa Simón Bolívar del año 1975. Conquista la Copa Americano Norte del año 1999, al ganar la final ante otro representante colombiano, el Independiente de Santa Fe. Todos estos logros, hacen que sea uno de los clubes más prestigiosos de Colombia. Para el Instituto Internacional de Estadística Futbolística, es el noveno mejor club de América del Sur, y es considerado el mejor club de Colombia en el siglo XX. Disputa sus clásicos más importantes y tradicionales, junto a Deportivo Cali, en el denominado Clásico Vallecaucano, y junto a Atlético Nacional de Medellín. También disputa otros clásicos históricos, frente a los equipos bogotanos de millonarios Independiente de Santa Fe. Fue fundado en 1918, como América Fútbol Club, y en 1927, adoptó su actual nombre, América de Cali. Según Luis Hernando Lenis, el nombre del equipo nació de un comentario sin importancia hecho por el capitán de la selección uruguaya de 1924. Decía, que un buen nombre para un conjunto es América, manifestó el capitán del cuadro celeste. Desde entonces así se llama el onceno rojo de Cali. Otra de las teorías acerca del origen del nombre y los colores, dice que el nombre fue escogido como homenaje a América Fútbol Club, el equipo de 1918, y la elección de los colores se debe a que en la gira de 1931, donde algunos miembros del equipo asistieron, como espectadores, a un partido de baloncesto entre los quintetos de Unión Colombia y los Diablos Rojos. Estos últimos vestían íntegramente de rojo, y como consecuencia de ello América determinó seguir jugando de rojo, de arriba a abajo, colores que se oficializaron hacia el año 1936. El primer partido oficial de los Diablos Rojos, en el campeonato profesional colombiano se jugó en agosto de 1948, contra el Aldeportivo Independiente Medellín, goleando por 4 a 0. El punto de inflexión en su historia llegó a mediados de la década de 1970, cuando conquistó su primer título oficial tras más de 50 años de ser constituido, y después de 31 años de la creación del fútbol colombiano. Su primer título oficial tardó en llegar, pues aún siendo un animador ocasional del torneo, la falta de solvencia económica lo marginó del protagonismo que merecía por su importancia histórica y arraigo popular. Su mejor época, llegaría en la década de los 80. En ese periodo, lograría el récord de cinco campeonatos consecutivos, desde 1982 a 1986. También disputaría tres finales consecutivas, en la Copa Libertadores en 1985, 1986 y 1987, saliendo en todas las ocasiones como subcampeón, al perder las tres finales contra Argentinos Juniors, River Plate, y Peñarol de Montevideo, respectivamente. En 1996, jugaría su carta final en la Copa Libertadores, resultando por cuarta vez subcampeón, al perder una final de nuevo con River Plate. Entre 1996 y 2013, el club fue incluido en la denominada lista Clinton, señalado por lavado de activos provenientes del cartel de Cali. Su inclusión en dicha lista, desencadenó una crisis económica, que se agudizó a mediados de la primera década del siglo XXI, y que amenazó con la desaparición del equipo en los años posteriores. Estar dentro de la lista le impidió a la Corporación Deportiva América, tener cuentas bancarias, así como establecer vínculos contractuales con empresas nacionales e internacionales, lo cual dejó al equipo sin ingresos por patrocinio. Lo anterior llevó al América a subsistir con los ingresos por derechos de televisión, venta de camisetas e ingresos de sus hinches al estadio. En el año 2011, tras 57 años en primera división, perdió la categoría, descendiendo la primera B, en la cual jugó desde la temporada 2012, luego de caer en la serie de promoción contra Patriotas Boyacá en serie de penales. Siendo así hasta ahora, el primer equipo grande de Colombia en descender a segunda división. Su estancia en el torneo de ascenso duró cinco años, pues en noviembre de 2016 América logró su ascenso como campeón de primera B, y el regreso a la primera división de Colombia. En marzo de 2012, y después de cuatro años de gestiones fallidas encaminadas a la reestructuración para el posterior saneamiento, se creó la nueva organización América Sociedad Anónima. En la actualidad, es el quinto mejor equipo colombiano del siglo XXI, y el 37º en Sudamérica en el periodo de 2001 a 2010. En la Comebol, es el segundo mejor club colombiano en torneos internacionales. Por parte de la FIFA es reconocido como uno de los clubes clásicos del mundo.